Mi charla la verdad es que es un poquito reto porque el objetivo es estimular la neurona de la gente que venga, un poco para darse cuenta de cómo va a cambiar el mundo en los próximos meses, lo rápido que está girando y cada vez se está acelerando el mundo y cómo en todo ese proceso la inteligencia artificial va a tener un impacto muy 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 grande y realmente lo que quiero que se sensibilicen es por un lado que o cambian su perspectiva y se dan cuenta de cómo la inteligencia artificial va a impactar en sus compañías y segundo que si no lo hacen se van a quedar fuera de sus respectivos mercados porque no sólo las empresas que ya están trabajando en el sector están poniendo foco en ello sino que hay challenger que están empezando desde abajo y están rediseñando los mercados cómo van a estar trabajando utilizando y tomando ventaja de la inteligencia artificial entonces si no pone un foco en esta tecnología se van a quedar claramente fuera del mercado y en un tiempo de un tiempo relativamente corto bueno por un lado sistemas proyectivos que tienen que ver con escenarios industriales de equipos a nivel de predicción de fallos mantenimientos y demás muy vinculados a escenarios de machine learning luego por otro lado cada vez están abriendo más proyectos relacionados con el uso de inteligencia y computer vision sobre cámaras que detectan cosas en distintos escenarios desde escenarios industriales temas de prevención de riesgos laborales o determinadas cuestiones de operación con los equipos con los que están trabajando retail en los cuales se detecta por ejemplo cosas tan sencillas como si una línea de caja tiene demasiada gente y se lanza una alarma para que no más personas se incorporan a las cajas para que la experiencia del cliente sea mejor y vaya todo mucho más fluido y luego por último un área que está explotando que la gente no se da cuenta de que en la mayor parte de las empresas hay un grandísimo volumen de datos desestructurados que están en documentos y que hay las posibilidades de mejorar lo que es la parte de gestión del conocimiento o automatización de procesos son brutales y además eso es totalmente cross a cualquier compañía pues el futuro sinceramente no sé cuál es porque además en el mundo de la IA hay como mucha o hype y hay determinadas cuestiones que realmente a día de hoy no son factibles pero que yo sinceramente hay muchas cosas que realmente creo que a día de hoy nos podemos imaginar y que en algún momento por muy fantasiosas que sean la inteligencia artificial va a poder resolverlo va a ser algo que nos va a impactar tanto en el trabajo como en nuestra vida personal de una forma que a día de hoy estoy seguro de que nadie